Por cada loro cabeza amarilla que intenten vender en las calles o tiendas, hay probabilidad de que 8 aves hayan muerto, denuncian ambientalistas. Su demanda ha provocado que los vendedores decoloran, tiñen o les pegan plumas a pequeños pericos para hacerlos parecer loros. Muchos no soportan el proceso y mueren. Este es un falso loro cabeza amarilla. Es un perico verde mexicano. Mira cómo está la cabeza amarilla. ¿Sabes qué le hicieron? Lo despintaron con peróxido de oxígeno o mejor conocido agua oxigenada. El loro cabeza amarilla es cotizado porque es una de las especies con mayor habilidad parlante, por lo que son los más saqueados de su hábitat. La capacidad de imitar la voz humana. Son los únicos que si le enseñamos aprende a repetir lo que la gente le dice. El tráfico se incrementó no solamente para el mercado nacional sino también para el internacional. Basta con buscar el nombre de la especie en redes sociales o grupos de venta en internet para encontrar publicaciones donde los ofrecen desde $1,500 hasta $6,000 o más. Obviamente en las zonas rurales es más bajo el precio y en las zonas urbanas más alto, pero puede estar desde $300, $500, $600 pesos, más o menos en ese rango. Entonces, ¿qué está pasando? Que a la gente le están vendiendo periquitos que son de un tamaño más pequeño que los loros, nuca o cabeza amarilla, periquitos despintados. Según el artículo 420 del Código Penal Federal, fracción 4 y 5, se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión a quien de manera ilícita realice cualquier actividad con fines de tráfico con especies de flora o fauna silvestre, acuática, enveda, endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. Para Meganoticias, reportó Harald Salín.